La diócesis de Armenia, impregnada del año de San José y del año de la familia Amor y Letizia, ha comprendido, a causa de la pandemia, que es necesario contemplar y leer los signos de los tiempos para dar respuestas pastorales y espirituales a los fieles y para presentar el rostro de amor y de misericordia de Dios a los alejados, a quienes el Señor sigue llamando. De ahí la necesidad de ponernos en estado de sínodo, que quiere decir caminar juntos, para edificar una iglesia misionera, evangelizada y evangelizadora. La Asamblea Diocesana de Pastoral es un espacio diseñado con el fin de dar una mirada a la realidad pastoral de la diócesis, de manera que se pueda evaluar cada uno de los procesos pastorales que se vienen realizando en las diversas realidades de pastoral, como son parroquias, centros de pastoral, para la comunicación eclesial, para la evangelización y la fe, para la evangelización de lo social, comunidades religiosas, movimientos, asociaciones y hermandades. En la diócesis de Armenia, esta asamblea se vivió en tres momentos, parroquial, vicarial y diosesano, con el tema, encuentro, escucha y discernimiento en marcha hacia la sinodalidad, con la finalidad de reconocer las luces y las sombras para marcar la ruta a seguir durante el año 2022, lo cual se verá reflejado en las directrices que el obispo considere necesarias y oportunas. Como padre y pastor de esta diócesis de Armenia, quiero felicitar y agradecer a todos los sacerdotes, a los religiosos, religiosas, al Seminario Mayor San Juan Pablo II, a los distintos centros de pastoral. Quiero agradecer a la vicaría de pastoral, especialmente al padre Miguel Antonio Díaz Camacho y a todo el equipo de colaboradores, al grupo de servidores de la diócesis. Y quiero agradecer a las diversas realidades de pastoral, a los movimientos, a los grupos, a las comunidades que hicieron presencia en la asamblea diosesana de pastoral. Una asamblea que vivimos en tres momentos, desde la parroquia, desde la vicaría y a nivel diosesano. Y trabajamos en un ambiente de sinodalidad. En ese ambiente de sinodalidad, centrando la atención en tres verbos, escuchar, encontrar y discernir. Los tres verbos que utilizó el Papa Francisco el 10 de octubre, en el momento de la apertura de este sínodo mundial de obispos, que tendrá lugar en el mes de octubre del 2023. Pero hemos empezado ya con una fase muy importante que se llama la fase de escucha. Y en la asamblea diosesana nos dimos a la tarea, precisamente, de escrutar desde la palabra de Dios. Y escuchar a nuestros fieles lo que ellos tienen en su corazón, a partir de 10 ejes temáticos. Pensando también en los 70 años de la diócesis de Armenia, que se cumplirá el 17 de diciembre del año 2022. Pero que desde ya queremos empezar a vivir con una gran celebración y un gran congreso eucarístico en nuestra iglesia particular de Armenia. Y naturalmente, poder cimentar sobre unas columnas bien sólidas nuestra pastoral y nuestra evangelización. Quisiera resaltar tres grandes frutos de esta asamblea diosesana. En primer lugar, hemos vivido la experiencia de una sinodalidad de iglesia, de iglesia diosesana. Entendiendo que en la iglesia particular se evidencia esa iglesia universal y que esa iglesia particular es sujeto primario de la evangelización, del dinamismo de esa pastoral y de esa sinodalidad. Qué lindo haber podido vivir esa experiencia de iglesia, pueblo de Dios, iglesia, cuerpo de Cristo, iglesia, templo del Espíritu Santo, en esa asamblea diosesana donde pudimos compartir, escucharnos, celebrar juntos, donde experimentamos el amor de Dios. En segundo lugar, pudimos reconocer los frutos del Espíritu Santo, la alegría que viene de Dios. Esa alegría misionera, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Esa alegría misionera es un fruto que evidenciamos en la asamblea diosesana, en el rostro de todos los participantes y luego con el deseo de poder implementar los desafíos pastorales que ahora tenemos que empezar a implementar como diócesis. A partir, por ejemplo, de un anuncio queridmático, de un encuentro con la juventud, de un encuentro con los niños y adolescentes, fortaleciendo la pastoral familiar, dándole un mayor impulso a la pastoral social, un compromiso más serio y responsable con los pobres, vulnerables y excluidos. Tenemos que hacer un trabajo en el que todos nos sintamos parte de esta iglesia. Así que ese fruto de la alegría misionera lo comparto también con ustedes. Y un tercer fruto muy importante, además de esa participación diosesana, de esa alegría misionera, es la misión. Hemos entendido que no podemos quedarnos en las cuatro paredes de un templo parroquial. Que el mandato misionero es serio. Vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda la creación. Hay que involucrarnos a todos. Hay que comprometernos a todos. Hay que darles todo a todos. Y eso implica llegar a los cercanos y a los alejados. A los que muchas veces no quieren saber de iglesia. A los que han hecho una ruptura en su propia vida, de la iglesia, de la cruz de Cristo. Que quieren vivir su vida sin Dios y sin ley. Una vida sin Cristo y sin iglesia, sin comunidad. A ellos tenemos que llegar. Tenemos que llegar al mundo de los profesionales. Tenemos que llegar a la academia. Tenemos que abrir nuestras puertas a un diálogo con el mundo y la cultura, en el ámbito político, en el arte, en el teatro, en la danza, en el deporte. La iglesia tiene una palabra de esperanza para decir, pero también quiere tener una actitud de escucha. Quiere escucharlos a ustedes. Por eso este fruto de la misión implica entender que somos discípulos y misioneros en salida. Pues, queridos hermanos, al compartir estos tres grandes frutos de la Asamblea Diosesana, les animo para que, con la gracia del Espíritu Santo, inspirados en la Santísima Virgen María, inspirados en San José, su castísimo esposo, podamos darnos a la tarea de ser discípulos y misioneros para que nuestros pueblos en Cristo tengan vida. Recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios los bendiga. Hemos celebrado la Asamblea Diosesana de Pastoral 2021 en nuestra diócesis de Armenia y lo hemos hecho en tres momentos maravillosos, parroquial, vicarial y diosesano. Podríamos decir que fueron momentos de gracia y de bendición. De hecho, la Asamblea Diosesana de Pastoral es un momento de gracia y de bendición. ¿Quién nos ha convocado? Nos convocó nuestro obispo diosesano, monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez. ¿Quiénes participaron? Participamos los sacerdotes, religiosos, religiosas, todos los fieles laicos, las diversas realidades de pastoral, entre ellas los movimientos, las hermandades, las asociaciones. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos, tuvimos la oportunidad de escucharnos y tuvimos la oportunidad de discernir sobre nuestra realidad y sobre la realidad que nos plantea el Señor desde el magisterio de la iglesia y desde luego desde su palabra. Hicimos esta Asamblea Diosesana de Pastoral en un ambiente sinodal porque coincide o ha coincidido con este llamado que nos ha hecho el Papa como Iglesia Universal a caminar juntos en un sínodo eclesial 2021-2023. ¿Qué ha quedado de nuestra Asamblea Diosesana de Pastoral en la diócesis? Han quedado muchas cosas. Primero, la alegría de habernos vuelto a encontrar. En esta pandemia no habíamos podido hacerlo y hoy, por gracia de Dios, pudimos volver a vivir esa experiencia maravillosa de sentir al hermano cerca, de poder escuchar al hermano de cerca, de entender que somos un pueblo que peregrina, un pueblo que peregrina unido, donde desde luego las diferencias no nos separan, sino que nos unen. Quedan retos maravillosos porque sabemos que esta pandemia nos ha planteado unos. El Papa nos plantea desde luego otros, iluminado por el Espíritu Santo, para dar respuesta a toda la situación actual que estamos viviendo. Ante todo queda el compromiso, porque todos vivimos con alegría este maravilloso momento. Agradecer a todos los que participaron en esta Asamblea, a los que la hicieron posible, y sobre todo agradecer a Dios porque nos ha mirado con ternura, con bondad, con misericordia y nos hemos afianzado en seguir siendo una iglesia misionera, evangelizada y evangelizadora. La invitación es para que todo el pueblo de Dios, dóciles a la acción del Espíritu Santo, podamos disponer el corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas para iniciar el camino de las consultas sinodales. Todos podemos y debemos aportar nuestro granito de arena a través de la oración, la reflexión y la interacción. Mi diócesis es así.